Porque conocemos tu gusto por las finanzas, el mercado, la producción y el emprendimiento, estudia tecnología empresarial en la UIS. Pago de inscripciones hasta el 8 de julio de 2021. Registro en portal web hasta el 12 de julio. Resultados de admisión 21 de julio. Informes 634-4000. Extensiones 1451-2612. La UIS a un clic. Estudiar a distancia nunca estuvo tan cerca. Estudiar a distancia nunca estuvo tan cerca.